hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres quiere tener un shell prom hermoso elegante e intuitivo como el que se muestra en la parte derecha de mi terminal entonces siga este vídeo hasta el final como se puede dar cuenta yo tengo dos shell prom uno a la parte izquierda otro a la parte derecha puede notar la diferencia entre uno y otro y hoy en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es cómo tener un shell prom como el que se muestra en la parte derecha para ello vamos a usar una herramienta que se llama o my post o my post que es un motor de tema para shell prom desarrollado en golan para ello vamos a ir a la documentación y específicamente a la sección de instalación específicamente a la sección de linux y vamos a ejecutar los siguientes comandos vamos a copiar acá y yo lo voy a pegar bueno no sé ahora sí se pegó el primero me dice que el comando 3 w o mejor dicho w que no se encuentra pero podemos instalarlo con dnf install menos y w get esto es una máquina virtual con rocky linux ok 8.5 específicamente también voy a instalar un sí porque lo vamos a necesitar y ahora sí vamos a ejecutar los comandos anteriores acá como yo estoy lo guiado como root no hace falta el sudo ahora vamos a ejecutar el segundo comando era bueno no importa lo copiamos de nuevo desde aquí sería esto el primero lo que me hizo fue descargar un binario desde desde github y me lo puso en user local bin con el nombre o guión my guión post ahora le voy a dar permisos de ejecución a ese binario se quedó con ahora sí se había quedado con la copia anterior anterior le doy permiso de ejecución paso al segundo paso es decir valga la redundancia paso o realizo el segundo paso es instalar los temas y parece que aquí como que no se pega estoy teniendo un problema realmente al copiar y pegar los comandos lo copio no importa lo pego ejecuto el próximo paso ejecuto el próximo paso lo copio lo pego lo pego su pronto por defecto una de las cosas interesantes de on my post es que es compatible con varios varios terminales como puede ver puede usarlo en power shell puede usarlo en cmd puede usarlo en base fizz fizz zsh inub power shell o my post le permite detectar el shell que está usando simplemente con pie este comando y pégalo en mi caso estoy usando base por lo tanto voy a realizar el procedimiento para base para ello voy a ver si yo tengo un base rc o un base profile tengo un base rc por lo tanto puedo editar ese fichero no tengo bing tampoco pero tengo bing es una versión minimalista y dónde va a apuntar esto este conflict debe apuntar a los temas al directorio de temas o en su defecto debe copiar el tema correspondiente para su directorio home vamos a copiar por ejemplo ese un tema donde están los temas por los temas están aquí vamos a copiar un tema esta es otra de las características de un my post que le permite usar diferentes temas para su shell prompt entonces vamos a usar por ejemplo importante debe usar una tipografía que le permita tener todos los símbolos una tipografía que les permita tener este tipo de estos tipos de temas digamos que son un poco vistosos son vistosos temas vistosos por lo tanto debe tener tipografía que le permitan llevar a cabo esta visualización por ejemplo las tipografía en el fondo que son las que recomiendan voy a usar este tema voy a usar este tema voy a usar este tema por ejemplo louis así que voy a copiar desde voy a copiarlo realmente un poquito incómodo y lo voy a copiar para el directorio home también puede especificar la la ruta completa aquí en el config en lugar de especificar esto puede especificar esta ruta completa o sea este simbolito significa directorio home después la barra inclinada y después vendría esto también es posible pero qué pasa le voy a explicar por qué es mejor copiarlo para su directorio home porque si usted quiere editar este tema puede editarlo y modificarlo a su gusto y de esa manera tiene una versión personalizada de ese tema entonces vamos a cambiar esto en la en mi base rc base rc y yo voy a pegar aquí el nombre del tema que utilice ahora bastaría que se hacer un source punto base rc y como pueden observar ya yo cambié mi pro y como pueden notar existe una diferencia entre este prom que está aquí y este que está aquí antes de terminar decirle además que o my pos le permite dar información adicional si está en un repositorio de equipo y esto es muy importante bueno comunidad esto es todo lo que quería mostrarle por hoy espero que les sea útil el vídeo y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres y 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